Estamos adelantando esta jornada de sensibilización con los estudiantes, los padres de familia, la comunidad en general contra la violencia que se está generando aquí hacia las mujeres, hacia los niños. Entonces, la semana pasada, inclusive una de nuestros integrantes de la comunidad educativa fue asesinada. Eso se convirtió en un pan de cada día de que maten a las mujeres, de que abusen de ellas y ahora nos tocó el turno a nosotros, a nuestra hermana, y pues pedimos justicia y que la gente y los hombres se conscienticen y respeten a las mujeres. No maltrato a la mujer. Marcho para que los hombres no me maltraten y sepan cuáles son mis derechos y que yo valgo. No más violencia contra las mujeres. No continuemos con esta situación. Que se acabe la violencia contra las mujeres. No queremos violencia contra las mujeres, queremos una Bogotá humana. Sí, la camiseta está expresando eso mismo que le acabo de expresar, un no a la violencia contra las mujeres, un no a la violencia contra los jóvenes, un no a la violencia en general. Este país necesita tener una nueva oportunidad y por eso le apostamos todos, desde el ámbito educativo con mayor razón, a la convivencia, a la reconciliación, a una nueva opción de vida y de sociedad.